El IOS 35 no ha podido evitar desinflarse y ha cerrado noviembre el rojo. El selectivo español ha caído un 0,55% hasta los 10.211 puntos. De esta forma ha caído casi un 3% en el último mes. Este jueves las ventas han estado lideradas por Indra, que ha bajado más de un 5%, y la han seguido la eléctrica Endesa y el banco BBVA. De hecho, el resto de la banca también ha caído, excepto Bank Inter. Además, se ha sabido que Santander ha aceptado este jueves reducir un 25% el número de afectados por el ERE que quiere llevar a cabo. En el otro lado de la tabla, las ganancias, han estado lideradas por técnicas reunidas que ha subido casi un 3%, seguida de Inmobiliaria Colonial e IAG. También hay que mencionar que Horizon, entre las jornadas de ayer y de hoy, ha subido más de un 62%. Por último, el resto de bolsas europeas, las principales, también han cerrado en rojo, como el IBEX. La caída más fuerte se ha dado en la Bolsa de Londres. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.